Las fuerzas de reacción y los operativos interinstitucionales que serán parte de este operativo, pero que además se suman a las estrategias que hemos venido implementando en los últimos meses, particularmente aquella que se deriva de la estrategia que se implementó a partir de septiembre del año pasado, que es la de los 50 municipios prioritarios en donde en Colima estamos participando con presencia de operativos que conocemos como fuerzas de reacción inmediata mixtas en Colima, en Tecomán y en Manzano. Es decir, este operativo especial se viene a sumar con dos agrupamientos, como ya lo hemos mencionado, a lo que ya hemos venido haciendo. Va a continuar la labor social y auxilio a la población civil, la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por supuesto, los objetivos que buscamos de reducir la violencia y la incidencia de homicidios dolosos, la lucha contra el narcotráfico, la vigilancia para garantizar la seguridad en las instalaciones que son vitales para nuestro Estado y nuestro país y, como ya lo dije, los operativos en los municipios de atención. Quiero invitar a todos los colimenses a que participen con la denuncia ciudadana. Es muy importante la colaboración, la participación de todos los colimenses que queremos un mejor Colima, que queremos establecer las condiciones de seguridad y queremos recuperar la vida armónica entre todos los ciudadanos. Les invito a que esta denuncia, que será anónima, la puedan hacer por los diferentes medios institucionales que ya conocen, pero que además vamos a proporcionar un teléfono de la ciudad de Guadalajara con nada 33. El número es 1-610-08-84, es decir, 331-610-08-84. Este número estará en todas las unidades que van a estar presentes y participando en este operativo especial. Va a ser un número ampliamente difundido y es un número en el cual vamos a agradecer cualquier información que los ciudadanos, que la ciudadanía nos pueda proporcionar en relación a lugares que haya que atender, personas que haya que denunciar, casas en donde se estén observando situaciones extrañas que haya que reportar. Va a ser información sumamente valiosa que vamos a tomar en consideración para que podamos incrementar el nivel de efectividad. Yo quiero reiterar el agradecimiento al Gobierno de la República, el agradecimiento a las instituciones armadas, el agradecimiento a todos los que participamos en este grupo de coordinación, quienes con estas acciones ratificamos nuestro firme compromiso de seguir con esta política pública para que podamos recuperar la seguridad en Colima a favor de las familias y de todos los colimenses. Sabemos que es la principal demanda de la población, sabemos que es una exigencia ciudadana y el esfuerzo que se está haciendo nos ha arrojado detenciones, cateos, operativos, revisiones, resultados importantes. Queremos reforzar con este operativo especial lo que se ha venido haciendo y estamos optimistas de que los resultados van a ser sumamente positivos. Le agradezco nuevamente al Gobierno de la República, a las instituciones en materia de seguridad del Gobierno del Estado y a toda la población, a todos los ciudadanos que participan como ciudadanos de bien, no solamente respetando la ley, sino denunciando a quienes no lo hagan para que podamos actuar con severidad. Nuestro firme compromiso para fortalecer el Estado de Derecho, pero sobre todo para que quede claro que en Colima no hay ni debe haber impunidad, que hay autoridad, que estamos actuando y que todos los fenómenos antisociales y la actividad delictiva estarán siendo castigadas de acuerdo a lo que establece nuestra propia ley y nuestra propia normatividad. Muchas gracias por estar aquí, por permitirnos comunicar este importante mensaje a todos los colimenses y estaremos periódicamente dando información y reportes de cómo vamos con este operativo especial, reiterando nuestro agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y particularmente al General Salvador de Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una pregunta de los medios de comunicación. Adelante Jesús Murguía. Gobernador, yo nada más la pregunta es sencilla porque la conocemos los colimenses. ¿Qué va a suceder? Se está alineando apenas con un sistema nuevo de procuración de la ley. Y por un lado, ¿cuál impide que por ejemplo se lleve de atendida a una persona con arma? Por ese lado, ¿cómo le van a hacer? ¿Y cómo van a hacer para evitar, si va a ir a tres municipios de Pucado, el efecto Pucaracha? al resto de los muñecos que están están en la parte A ver en primer lugar como ya lo mencioné todas las estrategias y los operativos que hemos venido implementando se mantienen sin alteración, este es un esfuerzo adicional a lo que ya se está haciendo, es decir, no se va a descuidar nada de lo que ya estamos haciendo. Número dos la presencia se va a concentrar en los tres municipios costeros pero va a ser en realidad una presencia en todo el Estado Y número tres, ya se tienen las reuniones de coordinación operativa para que exista un acompañamiento institucional sabiendo que los cuerpos policíacos tenemos la responsabilidad de ser los primeros respondientes y por lo tanto como parte del proceso judicial estaremos siempre presentes en las diferentes unidades de estos dos agrupamientos para que podamos coadyuvar y participar con lo que nos corresponde por ley no solamente en el operativo sino en el proceso judicial Muchas gracias Berta Reynosa Sí, un punto de aclaración es una operación regional regional me refiero que son con efectivos militares de la quinta región militar están participando cuatro de sus seis zonas militares por lo tanto con esto quiero mencionar que no es el personal de policía militar que se tuvo en ocasión del mes de febrero los efectivos yo les pediría que los mantuvieramos así son dos agrupamientos que van a estar operando específicamente en los municipios costeros pero que ciertamente vamos a mantener y que la gente ya va a mantener y que con esto vamos a tratar de evitar que otros municipios que son los costeros precisamente se vean afectados por esta situación Marta de la Torre del periódico del noticiero gobernador gobernador preguntarle se va a ver se va a ver la presencia como normalmente lo vimos en enero se va a a tener o como están trabajando más de manera de inteligencia va a ser una situación que va a ser totalmente notable para toda la población la población va a percibir la presencia de las fuerzas militares de los cuerpos policíacos va a haber por supuesto retenes donde se van a inspeccionar los vehículos y de hecho aprovecho para pedirle a la población en general su comprensión y colaboración porque es necesario hacer estas inspecciones y seguramente un porcentaje muy alto de vehículos que inspeccionemos pues son colimenses de bien colimenses que viven de actividades lícitas y que aportan a la sociedad pero un porcentaje no probablemente un porcentaje pequeño pero para poder detectar los elementos antisociales pues tenemos que revisarlos a todos así que pues les pido la comprensión la consideración y la colaboración para que podamos hacer nuestro trabajo y en ese sentido pues propiciar condiciones de seguridad para todos Marcia Castellanos de Azteca Noticias por supuesto que sí será una labor intensa de 24 horas será una labor que llevaremos a cabo en las áreas que se consideren prioritarias se tienen identificadas pues en los municipios en los diferentes municipios en donde se da mayor incidencia y por lo tanto ahí es donde se tendrá una mayor presencia va a ser notable la presencia y va a ser notable el resultado como lo fue precisamente con la presencia de la policía militar en febrero de este año en el municipio de Tecomán en donde la percepción de la gente lo puede confirmar y eso mismo se reflejó en las propias estadísticas de homicidios dolosos no solamente de febrero sino incluso teniendo efectos con estadísticas relativamente bajas en el mes de marzo y en el mes de abril así que pues yo insisto me manifiesto optimista tenemos objetivos muy claros estaremos trabajando para lograr estos objetivos y les estaremos informando con oportunidad muchas gracias gobernador o comandante quien daría las órdenes de las acciones que realizarían estos cuerpos militares o sea si estarían a cargo de la federación o del estado y la ciudadanía que acciones si puede esperar que lleven a cabo los militares y que no sería mencionando que aquí no hay quien vaya a impartir porque no sé qué es coordinación por lo tanto las acciones se van a derivar precisamente de la información de la inteligencia que se tenga en los puntos o en las áreas que sean necesarias pero no hay quien imparta no hay quien imparta a otros somos en todo caso personal de las Fuerzas Armadas somos cuando antes de todo con las autoridades civiles de los militares y que acciones y cuáles no se esperarían de los militares cuáles acciones y cuáles no se esperarían todos los sistemas ajustados a la ley las vamos a realizar ninguna necesidad de parte de la armada que acciones se tienen allá en la zona de toda la costera sabemos de situaciones irregulares que se han venido dando pero que tanto van a participar ahora en el caso de la Secretaría de Marina Armada de México continuaremos operando como lo hemos venido haciendo regularmente pero más sin embargo con la presencia de nuestros hermanos de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional vamos a hacer una reestructuración operativa de los espacios municipales y vamos a actuar como lo hemos venido haciendo regularmente obviamente tendremos presencia en la zona costera y en que sea referido para la mar también también nuestra zona de influencia es suficiente las embarcaciones si tenemos la cantidad de efectivos suficientes el puerto de Manzanillo es un puerto estratégico a nivel nacional estamos muy conscientes de lo que significa para México el puerto de Manzanillo y obviamente tendremos que poner todos los recursos operativos que se han realizado Almirante dentro del puerto de Manzanillo concursar desde la última semana de condición de infraestructuras clínicas también cocaína en el puerto ¿qué es lo que se puede implementar adentro del puerto del interior de Manzanillo por parte de ustedes con el puerto bien en el caso del recinto portuario es un área estratégica en la cual se llevan actividades de negocio muy importantes para el país en ese sentido ya tenemos unas reglas de operación a través del centro unificado de respuesta a incidentes marítimos en la cual tenemos efectivo de la unidad naval de protección portuaria en coordinación con la autoridad marítima nacional seguiremos operando como la estación regularmente en ese espacio seguiremos con los efectivos que tenemos en este momento y que tenemos bajo control positivo el puerto de Manzanillo habrá blindaje ¿hay un plazo de tiempo para que estas opciones van a funcionar o tienen que hacer otro tipo de protección? si en cuanto a plazos no pero especialmente como gobernador de segundo en un principio como hay plazo es que se va a mantener en el tiempo que se ha iniciado gobernador habrá blindaje con otros estados por ejemplo por el paso precisamente de personas de Mujacán de Jalisco y si esta estrategia ya se ha implementado en otra entidad ¿o es completamente nueva? A ver el día de ayer estuvo aquí el general Sara que la leves es el comandante de la quinta región están participando como ya se formó cuatro zonas militares 13, 14, 15 por supuesto la 20 que tienen los dos batallones y por lo tanto es un tema que está siendo diseñado desde una perspectiva regional estarán en los operativos pues revisándose las entradas y salidas que tiene el estado principalmente en las fronteras con Jalisco y Chacán que es por Manzanillo y por Tecomán y la regionalidad la da la propia definición y diseño del operativo que viene como ya lo dije directamente de la quinta región militar gracias